No me creo que me ha explotado un creeper mientras que no estaba grabando Se han roto mis cofres, de hecho me morí Y ese rato no... Ni siquiera estaba grabando, sí De hecho me salí ese rato del juego porque me pareció muy estresante No me sentí hace tiempo tan frustrado Yo qué sé, del hecho de que me... Esto no está tan mal puesto De que me explotara un creeper, la verdad Llevaba tiempo que no me frustraba tanto por una explosión de creeper solamente Pero bueno, ya está casi todo hecho Solamente tendría que hacer otro cofre para pasar eso Creo que se ha disponido cosas, ¿eh? Porque yo recuerdo que tenía un cofre normal y otro cofre doble llenos Y ahora solamente tengo un cofre y medio Es decir, un cofre lleno, ahora no sé si me ha entendido, da igual Voy a arreglar todo esto y un rato Y vamos a pasar de una vez a lo que hemos venido en este capítulo A ver, ya, ya pude arreglar eso de ahí Y más o menos les voy a contar lo que vamos a hacer en este episodio Quiero sacar en primera esos dos de trigo E irme hacia, no sé si se recordarán La vez que nos fuimos por allá a sacar la madera Que yo pensé que era madera oscura Pero que terminó siendo madera de la normal Por cierto, esto lo he llenado con plantas A veces, digo, esta vez Pero no sé si lo cambiaré más adelante De todas maneras, vamos a ir a donde digo Que están las ovejas Y vamos a tratar de con esto Traer a todas las que podamos Después de eso Vamos a sacar toda la lana Tratar de hacer el cuarto, los cuartos Bueno, un cuarto y el otro del cuarto De los cofres o algo así Y después de eso ya nos vamos a hacer una granja Pero no de abejas ni nada Sino una granja de zombies Ya que quiero hacer la granja de zombies Antes de la 1.3 Porque quiero encantar el nivel 50 Eso es lo que quiero antes de cambiar de versión a la 1.3 Porque estoy casi seguro de que esta versión se puede Eh, mira la música también, que bonita Encantar el nivel 50 Y eso me hace mucha ilusión Ok, aquí era donde estaban todas las ovejas Vamos ahora a sacar el trigo Y en teoría la mayoría tendría que acercarse Vamos a ir un poco para aquí Son muchísimas Bueno, de hecho por ahí en el camino hay incluso más Así que voy a tratar de llevar la mayor cantidad de ovejas Hacia la casa Y vamos Les voy a mandar un timelapse más o menos De cómo hago esto Aunque es verdad que las ovejas Uh, me he asustado Es verdad que las ovejas se empujan en esta versión Tanto entre ellas que Tanto, a ver si hablo bien Tanto entre ellas como a mí Entonces eso podría ser Dicho, mira, ni siquiera me voy a mover Estoy aplaudiendo Las ovejas están empujando Creo que por eso lo cambiaron Está mal que me empujen de esa manera Ahora, si me pongo aquí Y me llevan a casa Ella sobra el aspecto Tanto, a ver que lo pienso Eso también muere Hasta que esto me hace acordar a la vida real Yo con la chica No, 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 no No, 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 no ok esta haciendo de noche y estoy cerca de casa estoy pensando seriamente en encerrarlos a todos aquí en esta mina de aquí a ver si... no 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 se vayan a caer por ahí el chiste es que se caen... no es que ahí tampoco... vale y se murió ok esa de ahí humilde de silencio la que se ha caído ahí está muerta pues mira al final el chiste es que supongo atraer todas esas ovejas cerca de mi casa y están cerca tampoco quiero que estén en mi casa porque sería... te imaginas... oh... y si la llevo... sería en plan partijar... oh... espera un momento... quiero traer a todos los ovejos ahora que lo pincho no mira al final... nos voy a dejar afuera... no quiero que estas cabronas entre en mi casa la buena es que tengo bastante lana aquí y ahora si que voy a recolectar lana y me voy a ir a hacer... ¡eh! que buena... y porque comes tu cabrona si tu ni siquiera me das lana mira y al final se subieron eh... este hombre va a caer en el agua y va a morir acabo de morir yo un par de veces y creo que ya se ha disponido en mi casa con la tontería más ilícita... eh... pero... eh... jodas que tiene muchas cosas eh... a ver ahí en el agua... ok aquí no me he muerto... ok mis cosas siguen aquí maravilloso bueno creo que no está todo pues aquí hay más cosas maravilloso no quería quedarme sin este... sin espada de diamante más que nada este jodido diamante además ya me la he pelado un poco pero bueno... eh... esto es algo que me tocó mucho la nariz eh... porque por más pequeña que sea la buena versión actual no te muere ¿sabes? osea por más que... eh... cuando hay que haya agua abajo pues no te muere ya sea un cuadradito yo que se... y aquí si que si... tiene que haber un bloque completo si es que no pues te haces daño así que... eso es algo que anotar a la libreta de las cosas que han cambiado mucho por cierto estoy buscando el spawner de... de zombies porque vamos a hacer la trampa ahora así que la vuelvo muy bien... muy bien... en... 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 en el transcurso de buscar... lo que voy a ir haciendo el spawner de hecho lo hago todo lo vuelvo a ver si no sé por qué... pues... me encuentro diamante y en buberreds la verdad es que está bastante bien... estoy en la capa 13 por eso sí que me encontré el... diamante y también me encontré este cabrón... putala... putala... me quiero morir ya weón aparte... ahora que lo pienso me estoy quedando sin comida esto va a ser una putada eh... tengo huesos de gileto... pues no tengo huesos de gileto... ok pues oye... ya ver después como me satisfasco con la comida... ah pues... puedo matar a los zombi... uy... puedo matar a los zombis y que me den la comida al rato sabes... pan pan love... jajaja... sabrina... jajaja... wey... un día no voy a hacer los colos a puerta eh... o esta voz angelica... se que también te ha hecho perder la cabeza... ha sacado lo mejor y lo... si era por ello o por mi culpa... que tenía que empacar al final supe la verdad... que nada quedaba... que confiaban... que confiaban... que nada quedaba... no... ayudo sin llamarme cabrón... ok... jajaja... no quiero ni saber como he llegado... el punto... es que ya por fin estoy aquí... esta razón... que me lo dije... tengo un huevazo de pie... todo lo que está picando... bueno... voy a quitar todo esto... voy a... proceder a... a preparar el terreno... para... hacer... el respectivo... la respectiva... a ver si lo digo... trampa... y ahora vuelvo también... esto lo ponen en time-lapse supongo... yo de%$%$%$%$%$%$%$$%$... que no pude... asume... te amo... por encima de todo... aunque a veces lo dudes... cada discusión nos hizo más fuertes... no pienso y pensare que fui un idiota... lo daría todo tan solo por poder escribirte... solo una nota... ahora... no puedo... desespero... joder... que duro resulta estar tan cerca... y saber... que no me volverás a escuchar nunca condenado a estar contigo cuando no puede ser mía esto se nubla y veo que... ¡Ah! Por fin, acabé, a ver... Ahora, el chiste es hacer una... Voy a hacer una caída por acá, mejor, ¿sí? Una caída... Esto va a ser lo más tedioso, sí, he acabado solamente, pero... Ustedes solamente verán esta parte de aquí y lo demás ya lo verán en otro capítulo Ya que esto lo cortaré... ¡Ahora! Bueno, no, 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 voy a terminar de hacer esto Voy a poner el agua que de hecho he hecho, siempre, siempre agarro de a partir del spawner 4 hacia cada lado, 4 bloques a partir del spawner No sé, con tanto con el spawner serían 5 Y esto, un momento, creo que me he equivocado aquí 1, 2, 3, 4, ah, pues está bien Y esto de aquí, pero el agua evidentemente no llega Entonces siempre tengo que poner una barra de bloques aquí De esta manera Y poner el agua A ver, un segundo, sí, voy a probar esto A ver, mira el pico Aquí, listo Ok, esto vamos a probarlo De esta manera, más que nada para que no se vea a otro lado Llega hasta aquí, exacto, ya, ya, exacto Aquí está que me lo han puesto, es que hay maravilloso Y eso, voy a terminar de hacer esto De todas maneras voy a seguir iluminando para que no salga nadie Y cuando esté más o menos listo Pues, no, que más o menos listo Lo voy a dejar por aquí En este capítulo, ya es muy tarde Son casi las 2 de la madrugada De hecho son las 2 y 5 y 5 También me lo han puesto, va a ser maravilloso Y eso, en el siguiente capítulo Bueno, ya estará seguramente esto listo Con muchos zombies esperando a que ustedes vean como mueren Y vamos a hacer algo súper genial en el siguiente episodio Por la razón por la cual aún no cambio de esta versión Pero bueno, espero que les haya gustado Like, por los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!